¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de la nueva serie del canal Pokémon Islas Doradas, totalmente en español y terminado. Así que pues nada, vamos a seguir dándole cañita, por aquí nos quedamos el episodio anterior, que por cierto quiero agradecerles bastante, porque pues les pedí mínimo unos 30 likes en el video anterior, como primer episodio, como comienzo de serie, y pues quería que se viera bastante apoyada, ¿vale? Entonces, bueno, como lo había comentado, pedí a mínimo unos 30 likes, ahorita estamos en 42, 43 likes me parece, lo cual se me hace bastante, pues bastante chido, gracias por su apoyo, de verdad. Aquí entramos pues al primer centro Pokémon de nuestra historia, podemos ver que aquí tenemos al Doggy, tal cual como lo dejamos, sigue nivel 5, estamos a 5 puntitos de subir a nivel 6, y pues no sé si aprendamos algún movimiento nuevo. Espero que este video igual pueda llegar mínimo a unos 25, 30 likes, al igual que el episodio anterior, me haría mucha ilusión. El trabajo en equipo es esencia, te permite echarle la culpa a otro. Claro, maldita. Por gente como tú, el mundo está así, vamos a entrar al pozo a ver qué hay. ¿Qué es eso? Vale, aquí no hay nada, aquí tampoco. Hola. ¡Qué suerte! Encontré un cofre del tesoro. Encontré flauta negra y flauta blanca, ¿vale? No tengo idea de qué sea esto, pero... ¡Mira! Tengo pociones, 5 pociones, 5 curas totales, 5 max repelentes, 3 cuerdas huidas, 1 repelente, flauta negra y flauta blanca, ¿vale? Pues estas cosas no sé quién nos las dio, pero tenemos, tenemos 5 Pokébolas ya, ya podemos capturar a nuestro primer Pokémon, que obviamente en este episodio pues lo haremos, tenemos ya el ADN y pues poco más, ¿no? Todo lo que ya habíamos visto, pero en serio no hay nada más. Parece que el cofre del tesoro está vacío, pues nada, pero... pues no sé, yo pensaba que íbamos a encontrar algo posiblemente interesante o yo qué sé. Hola señorita, ¿qué me cuenta? Me acabo de encontrar 10 euros en mi bolsillo. ¡Ups! Préstemelos, ¿no? Tengo un chingo de sed, güey. ¿No te ha pasado a ti de encontrarte dinero del que no te acordabas? Claro que me ha pasado, me pasa muy a menudo. Bueno, me pasaba, ahorita soy pobre y no tengo dinero ni en mis pantaloncillos, ni en ningún lugar. Mi hermano es un flipado con esa canción. Me imagino. I wanna be... ¿Qué? The very best. Vale, pues nice, no la conozco, men. Aquí hay un Wingle, pues realmente no sé qué tengamos que hacer, vamos a ver a esta. Bienvenido, ¿en qué puedo ayudarte? Vamos a comprar, tenemos pokebolas, tenemos 5, pero... Ah, me alcanza para 52, ¿en serio? Tengo... ¿Qué? 10.400 pavos, pokepesos, men. Vamos a comprar, no sé, unas 20 de una vez, güey. Inge su... ¡Ay, no! Hay Super Bowl aquí, güey. Puedo comprar Super Bowl, me alcanza para... Para 10 nada más. Ah, me las llevo, me las llevo, ¿no? Pasa nada. Ahora, por cierto, me habían comentado que querían que la próxima serie del canal fuera un random lock o un random lock. Pues bueno, sinceramente no me apetecía hacer algún reto de algún lock que vaya, así que pues he traído esta serie normalita. Para poder capturar Pokémon a nuestro gusto, poder comprar lo que queramos y lo demás, ¿no? Etcétera. Pero supongo que después estaría trayendo más retos, más lockets, etcétera. Entonces, pues esta serie se va a estar subiendo junto a Pokémon Soul Silver Random Lock, como ya lo había comentado. Que, por cierto, ya lo... Estoy por grabarlo. Ya, pues me habían autorizado ustedes subir un nuevo episodio sin subir el episodio que había grabado. Que está corrupto, que no puedo editar, que no puedo subir. Pues nada, supongo que mañana o pasado lo estarán viendo en el canal. Así que no se lo pierdan. Espero en serio que este video y los siguientes sean muy apoyados. Y pues que le dejes un gran like. Si estás viendo este video, por favor, déjale un gran like, que me ayudas bastante. Y pues no te cuesta mucho. Simplemente puedes bajar un poquito. Aquí abajito del video está la opción de like. Le das un click y es todo lo que tienes que hacer. Realmente yo me paso más tiempo en lo que vendría siendo grabando, pues editando, etcétera, ¿no? Incluso creando la Yotes, creando portadas, etcétera. Entonces creo que, pues yo me tardo más tiempo en eso y la mejor manera de valorar mi trabajo, si se le puede llamar así, es dejándole un buen like, ¿no? Que no te lleva ni cinco segundos. Por favor, te invito a que le dejes un like y pues vamos a seguir. A veces siento que mi vida es muy monótona. Como si esto fuera un videojuego y yo fuera un simple NPC. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pues nada. Hola señor, ¿qué me dice? La cueva dureza es peligrosa, pero me gusta investigar. Nice. ¿Ya habías recentrado aquí? No recuerdo. Hola anciano. Hola, soy Kamihaki, el mágico nombrador. ¿Quieres cambiar el nombre a tu Pokémon? No, 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 para nada. Doggy, está bien. Doggy le he puesto y Doggy se le quedará. Por acá tenemos otra casilla que no sé de quién sea. Es como un investigador, ¿no? Hola señor arqueólogo. ¿Eres nuevo por aquí? Nunca te he visto. Ya veo. Así que es eso. Mucha suerte. Ni le he contado nada, pinche viejo loco. Ya se abarca esta solo, güey. ¿Por qué no puedo entrar aquí? A mi amigo ya no le funciona la máquina oculta Surf. ¿Qué puede estar pasando? Es extraño, dice. Es extraño viniendo de un gran Pokémon. Maldita sea mi suerte. Vale, pues al parecer él nos dará Surf en algún momento de nuestras fucking vidas de la serie, vaya. Así que tendremos que regresar y acuere a mis Pokémon. Y supongo que tendremos que ir hacia acá arriba porque abajo no hay nada, nada interesante. No leí la ruta, pero aquí la veremos. Cueva Dureza, vale. Estamos en Cueva Dureza. A ver. Hola señor Geodoo. Primer Pokémon. Vamos a ver qué nos sale. Algo bueno que no sea un Geodoo. Vale, es un Paras. Es un Paras nivel 2. Lo cual pues realmente no me interesa. Vamos a darle placaje rápidamente. No voy a utilizar mucho la opción esta de velocidad porque luego se ve muy mal. Entonces solamente la voy a utilizar en momentos pues que sean necesarios. Por ejemplo cuando estamos paralizados o que estamos dormidos o cosas así, ¿no? Ya iremos viendo sobre la marcha en qué momentos los vamos a utilizar. Pero bueno. Solamente quería dejar esto claro. Subimos a nivel 6 y aprendemos profecía. Somos todos unos pinches profetas, güey. Es que Doggy es el mejor Pokémon. Hey tú, mocoso. ¿Qué? Pero calma. Calma. Tú estabas en el barco. Te vas a enterar. Vale, vamos a entrar en combate contra el... No sé cómo se llame este. Lucas. Se llama Lucas del equipo Silver. Quiere pelea. ¿Quiere pelea o qué quiere? Hola, ¿qué hace? ¿Quiere pelea o qué hace? Vale, suba a nivel 5. Lo cual supongo que placaje sería suficiente para romperle el orto. Va por el chupavidas. No, güey. Me está chupando la pinche vida. Chúpame esta, perro. Es macho. O sea, salió marica. No tengo nada en contra de los gays. Obviamente de una vez lo aclaro. Pero o sea, salió marica. Me está chupando la pija. Ese es Subat siendo macho. Yo soy macho, güey. O sea, por favor. Te estás equivocando. Estás cometiendo un grave error. Y estás a punto de... Bueno. Estás a punto de morir, güey. Simplemente así te lo pongo. Esto te pasa por andarle chupando la pija a gente desconocida. Doggy sube a nivel 7, lo cual está bastante nice. Todavía tiene un Pokémon. Wow. El siguiente es Kofig. Me gusta mucho la musiquita de combate. Nice. Me gusta. De verdad me gusta. Hicieron un gran trabajo con este hack rom. En serio, Ángela Sakura. Si estás viendo esto o en algún momento lo vas a ver, te felicito. Tú y tu equipo de trabajadores. Pues la verdad es que lo hicieron muy bien. Doggy aquí se envenena. Nice. Aquí es donde lo vamos a apresurar. Porque no quiero estar perdiendo el tiempo con los turnos constantemente que se están envenenando. Subimos a nivel 8, lo cual está bastante bien. Nuevo movimiento. Nuevo movimiento. No aprendimos nada. Pero estuvimos a casi nada de subir a nivel 9, lo cual está bastante bien. Es imposible. Sí, nena. Ganamos 864 pesos por la victoria. Bueno, porque pesos, nenas. Aparta. Aparta, niñato. Pero esa Poké Ball tiene que ser mía. Tengo que agarrarla. Vale, pensé que me debía quitar. Encontramos una cuerda huida para huir. Porque somos... ¡Semos maricas! Vamos a salir rápidamente. Supongo yo que Doggy se va a morir. Y no vamos a llegar a tiempo. No quiero gastar alguna poción ni nada. Así que bueno, si podemos llegar... Bueno, pues ahí está. Se ha muerto Doggy. Primera vez que morimos. Qué bueno que no... Estábamos en algún bloque. Que obviamente no lo hubiéramos perdido. Hubiera utilizado pociones. Ahí tengo curas totales, etc. Pero bueno, aprovechando que no es ningún bloque. Pues me tomé la... La molestia. Porque sí es bastante molesto regresar al centro Pokémon. ¿Qué? Vi algo por allá. Vale, vale. ¡Un Fumpy! ¡Neta, man! Vale. Pues nada. Vamos a capturar este Fumpy. Supongo yo que estaría bastante bien. Supongo yo que con ese daño está bastante bien esa hembra. Lo cual hay que pensar en algún nombre. ¡Ah, mira! ¡Es un elefante, güey! Estoy pensando en el nombre... En el mejor nombre de todos para un Fumpy. Para un elefantito azul. Todo gordo. Cachetón. Con sus ojitos preciosos. Mmm. Mmm. Me suena. Me suena. Me suena el nombre. Vale. Tenemos 25 Pokéballs. Los cuales... La cual vamos a utilizar. Vamos a ocupar una. Y ahí está nuestra suerte. Miren nuestro primer Pokémon. A la primer Pokéball. Ah, bien, eh. Nice. Lo que me he dado cuenta es que aquí... Pues no salen las estrellitas esas que... Que hacen que veas cuando un Pokémon se captura. Ni siquiera un sonidito. Pero vale. No está nada mal. Hemos agregado a Fumpy a la Aladex. Y ahí la descripción está en inglés. ¿Quieres ponerle un mote a Fumpy? Obviamente. Le voy a poner... Ah. Adivinen cómo le voy a poner... Vamos a ponerle Yana. Sí, Yana, Yana. Se va a llamar Yana. Y vamos a... Vamos, Comón. Vamos a apresurar... Esta porquería. No, mentira. Les dije que no lo iba a hacer. Mira, 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 mira. Golbat o Zubat. Hola, señores Zubats. Pues por acá no hay nada. Un nuevo Pokémon, nada más. Supongo yo que estaré utilizando Repelente. Puros pinches paras. Lo que sí, vamos a estar entrenando al Pokémon. A nuestro queridísimo Doggy. Que ya está a nivel 9. Subiendo a nivel 10. Pongo al frente a Fumpy para empezar a entrenar a Fumpy, obviamente. ¡Fam! ¡Fampi! ¡Fam! Y pues nada. Seguir con la historia. Vamos a ver qué tal se desarrolla la historia. Cómo nos va. Aquí sale un Zubat. Supongo que... Bueno, nivel 5. Yo pensaba que nivel 2 o 3. Es buen Pokémon. Vamos a darle recio y tendido un placaje. ¡Mira ese daño, nena! Me chupa la vida. O sea, es que no me chupes la vida. ¿Qué te sientes, Zubat, al chuparme la vida? Me quita muy poco, pero obviamente como es nivel más bajo, tiene menos vida y pues se ve que le sube más, ¿no? Pero bueno, ahí Doggy es bastante fuerte y se ha muerto, lo cual está bastante nice. Recuerda, nivel 10. Ponemos a Fumpy al frente para entrenarle también y más o menos llevar a todos nuestros Pokés leveados al mismo nivel. Y que no se haga tan complicado más adelante. Mira, ahí hay un tipo. ¿Nos retará? Tranquilo, no soy entrenador. ¡Ah, fuck! Yo quería pelea. ¡Quería pelea, men! Pero deberías tener cuidado. Si tu Pokémon está muy débil, quizá pierdas el combate. Claro, ahí hay una cueva, pero por acá veo algo. Ah, vale, pero no puedo entrar. Nuevo Pokémon. Un Geodude. Vale, Geodude. Me preocupa. Vamos a ver cuánto le hacemos con placaje. Vale, fue un crítico. Le hicimos bastante daño. Otro crítico, nice, porque se está metiendo el Defense Cure, lo cual pues le sube la defensa. Ahí lo hemos matado, tío. Lo hemos eliminado. Por ejemplo, ahí lo estoy adelantando porque es para no perder tanto tiempo y que el video no se haga tan largo y poder grabar más. Entonces espero que lo entiendan. Ya que son combates pues no tan importantes, vamos a subir por acá. Acá hay una cuevita. Y supongo que es por aquí, ¿no? En teoría debería de ser por aquí. ¡Ay, mamá! Otro Fumpy Man. Pero este está en nivel 6, por Dios. O sea, Yana. Yana, neta. Riliniga. Sumeri. Vamos a ver su... Tiene naturaleza Sassy. Tiene una super poción. ¡Wow! No, no me arrepiento de haberte conocido, Yana. De verdad que no, güey. Tenemos 10 en ataque, 8 en velocidad. Y pues defensa. Tenemos 10. Está bien. Tiene placaje, tiene rastreo y druñido. Tiene movimientos, digamos, muy bobos. Pero más adelante prenderá buenos movimientos. Este Fumpy nivel 6 se ve bueno. Me gustaría cambiarlo, pero realmente no. Yo no cambiaría a mi Yana por nada. Es como mi Duvaline. Porque a Duvaline no lo cambio por nada. Entonces a Fumpy tampoco. Bueno, en este caso a Yana tampoco la cambio por nada. Ahí... ¡Oh, fuck! Se quedó un pinche estúpido fucking nivel. Bueno, punto de vida a nivel, ¿eh? ¡Wow, Blosser! ¡Wow! ¡Wow! De verdad que ¡Wow! ¡Wow! Subimos a nivel 10 con el Doggyman. ¡Bien! Golpe Karate. Karate Chop. Y casi subimos a nivel 11. Bueno, nos quedamos como a la mitad. Vamos a pasar al frente a nuestra queridísima Yana. Yana Banana La Iguana. ¡Wow! ¡Wow, güey! Y pues nada, hay muchos Pokémon. Supongo yo que utilizaré algún repelente en algún momento. ¡Me chupaste la vida, man! ¡Me estás chupando! Bueno, pues al final voy a tener que sacarlo. Y pues lo vamos a tener que entrenar de esta manera. Para que no perdamos mucha vida. No se muera, vaya. Y pueda seguir ganando experiencia free, ¿no? ¡It's free, motherfucker! ¡Modafoca! Entonces, pues nada. Ahí está Yana. Pues sí ganó bastante experiencia. Ahí vamos a sacarlo. Vamos a meter a Doggy para que gane free exp. Y pues a darle, ¿no? Golpe Karate no le va a hacer mucho daño a Subat. Así que vamos con el placaje. Hay que seguir con los placajes. Y pues nada. Poco más, ¿no? Me gustaría terminar rápido. Bueno, lo que vendría siendo esta cueva. Salir rápido. Porque las cuevas me estresan. Soy un poco claustrofóbico. Mira, ganamos bastante experiencia. Posiblemente subamos a... No, es nivel 2. No vamos a subir ni a pedos a nivel 5. Pero bueno, Doggy sirve para que te entrenes tú también. Entrenar a los Pokés sea mucha o poca experiencia. Pues es gratis, güey. Aquí no hay nada. Vale, así que hay que continuar. Amo a continuar. Ya deberíamos estar cerca de salir. ¿Qué? Ah, vale, vale. Estos caminos me confunden bastante. Hola, señor Geodu. Qué guapo se ve usted el día de hoy. Encontramos una Pokéball. Una Pokébola en una Pokébola. Lo cual está bastante extrañísimo. Pero pues nice, nice. Supongo que con este Subat 4 subiríamos a nivel 5 con Yana. En teoría deberíamos. Así que por favor, sube Yana. No seas cabrona. Bien, ahí estamos. Yana a nivel 5. Y pues Doggy un poco más de experiencia. Que no le viene nada mal. Subimos por aquí. Cueva Dureza. Seguimos en Cueva Dureza. Me encanta, ¿eh? Me encantan los gráficos. Sobre todo, cómo se ven con este filtro que le puse. Dice, esta roca podría ser destrozada por un Pokémon. Lo cual está, pues bien. Ya lo sabíamos. Pero no tengo el golpe roca. La máquina oculta. Supongo que aquí será máquina oculta también. Que creo que es la 4. Golpe roca. Ahí sale otro Geodu. Wow, nivel 6. Me gustaría un Nonix. Y no sé si salga Nonix aquí. Pero bueno, podríamos intentarlo. Vamos a sacar al Geodu. Golpe Karate. Es súper efectivo. Pero aparte nos llevamos un Criticaxo. Subimos a nivel 11, ¿no? Con Doggy. Por favor. Bien ahí. Subimos a nivel 11 con el Doggy Man. Doggy, Doggy, Doggy. Doggy, Doggy, Doggy. Sí, sí, es la canción de Mario. Y qué, qué, qué. Vale, encontramos un nuevo repelente. Lo cual está, pues, bastante bien. Very good. Lo he comentado también. En este episodio, al final, por eso les recomiendo que todos los videos a partir de ayer, todos los videos de este año al finalizar tendrán... Un momento. Vale, escuchaba que tocaban. Pero al parecer no tocan. Todos los videos al finalizar van a tener un... Digamos, otro. Si se le puede llamar así. Donde van a tener... Bueno, donde voy a poner los comentarios más destacados del episodio anterior. En este caso, pues, el episodio anterior ya puse cuatro comentarios. Van a ser de cuatro a cinco. Incluso hasta seis pueden ser comentarios. Lo cual, pues, está bastante bien. Y les recomiendo que lo vean hasta el final. Y, pues, que dejen un gran comentario. No sé, algo que me haga reír. Que me haga llorar, güey. Que me haga ponerme triste o bipolar. Yo qué sé, güey. Un buen comentario que esté chido. O incluso, pues, no sé. Algo, algo bien, ¿no? Para que aparezca al final de los videos. Estaría... Se me hizo una buena idea, sinceramente. Y, pues, puede que a ustedes les guste la idea también. Así que, pues, ya saben. Aparte de su like, pueden dejarle un gran comentario. Uno, dos, tres, cinco, veinte comentarios. Los que ustedes quieran, chiquititos. Mis amores, chiquititos. Y, pues, nada. Seguir con esto. Que supongo yo ya deberíamos estar cerca de salir, ¿no? Estoy pensando en hacer los videos, como siempre, de 25 minutos aproximadamente. Pero también estoy pensando en hacerlos de 20. Para que no duren tanto. Y, pues, la serie, digamos, se haga un poco más larga. Y la disfruten más ustedes y yo al mismo tiempo, ¿no? Yo al grabarla. Y ustedes, pues, al verla, ¿no? Vamos por un golpe karate. Le hacemos bastante daño. Y placaje lo dejaría fuera a ese fanpage. Y subimos a nivel 6 con Yana. Muy bien, Yana. Vas muy bien, Yana. Sigue así, Yana. Y todo lo que termina en Yana, Yana. Suba a nivel 5. Vale, pues, nada. Hay que seguir con el entrenamiento al full. Aunque Doggy está bastante bajo de vida. Ya deberíamos salir pronto de aquí. ¿Sabes qué voy a hacer? Rápidamente un repelente de los menores. Aquí están. Tenemos dos, ¿vale? Un solo repelente ponemos. Porque ya se hace... ¿Qué es? ¿En serio? Si acabo de poner un repelente. Bueno, salió un suba a nivel 6. Es más fuerte. Es uno de los más fuertes del área. Es por eso que, pues, le ha valido. Madres, el repelente se nos apareció. Y dijo, hola, ¿qué hace? ¿Quiere pelea o qué hace? Y, pues, obviamente, nosotros le dijimos que sí. Pero como estamos tan pendejos, nos pegamos nosotros solos. Así que vamos a darle a huir. No quiero perder a... A este Doggy. Ya sé que no es un lock, que no lo perderíamos. Pero, pues, de todos modos, no quiero que se muera. ¡Bien, caramelo raro! ¡Nice! Empezamos bien. Lo guardaré por si necesito levear a mis pokés. Más adelante. Aquí salimos. Al fin. Ruta 31. Vamos a seguir. Y... Podemos capturar un nuevo Pokémon. No había nada por aquí. Piedras o algo. Vale, pues, no hay nada. El efecto del repelente se ha ido. ¿Quieres usar otro repelente? No. Mira, metieron... Aquí metieron la opción de meter... De usar automáticamente repelente cuando se termina uno. Lo cual en GBA no existía. Muy bien, Ángela Sakura. Te felicito nuevamente. Cada vez me sorprendo más con este Hack Room. Y bueno, pues... ¡Ay, no lo vi! ¿Eres nuevo por Alastia? Te enseñaré cómo nos las... ¿Cómo nos las gastamos aquí? Vale, pues nada. Nuestro segundo combate. No, no es cierto, güey. Hemos tenido ya un chingo. Tiene solo un Pokémon. Lo cual es una cojita nivel 7. Vamos a... Yana se va a morir. Lo saben, ¿verdad? Pero necesito ir a la mochila y utilizar una poción en Doggy. Que está bastante bajo de vida. Si sobrevivimos podemos incluso intentar subir a Yana nivel 7. Vale, ataque a arena. Lo cual está bastante bien. Nos baja la precisión. Pero no nos hace daño. Doggy. Doggy llegó el turno de que le rompas el orto a este men. Golpe karate. No sé cuánto le baje. Bien ahí. Bien ahí. Mi placaje lo deja fuera. Y... Pues nada. No subimos de nivel con ninguno de los dos. Pero supongo que estamos cerca. Así como estamos cerca de subir a 12 con Doggy. Estaremos cerca de subir a 7 con Yana. Y pues no sé. Vamos a ver qué Pokémon salen aquí. Para ver si podemos capturar uno. Aunque no creo que salga ninguno. Mira. No me retan, güey. No me retan, papu. Ahí estamos, vale. Algo bueno. Un zigzagún, güey. Vale, pues no es algo que me gustaría tener en mi equipo. Aunque si tiene la habilidad recogida. Podría ser buena opción. Pero no. Por ahora no. Gracias Yana nivel 7. Welcome to nivel 7, motherfuckers. Y vamos a retar a este vato. Mis Pokémon disfrutan entrenando por aquí. Vale, los míos también. Sinceramente, los míos también. Pero es un secreto. No lo divulgues. Vale, vamos a darle. Es que no tenemos movimientos tipo tierra con Yana. Lo cual me vendría bastante bien. Pero por ahora todavía somos nivel 7. Somos nivel bajo. No tenemos muchos movimientos. Golpe Caractere. Caractere. Me enveneno, maldita sea. ¿Por qué me enveneno, güey? El siguiente es Nidoran. Me voy a terminar muriendo. Lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Confiaré en Yana. Podré dejarle todo a Yana. Tiene 7 puntos de vida. Wow. Mira, podríamos hacer lo siguiente. Doggy no tiene caso de utilizar una poción. Porque está envenenado. Vamos a utilizar poción en Yana. Y le vamos a dejar este combate. En sus manos a Yana. Vale, Yana. Por favor, Yana. Yana, Yana. Por favor, güey. No me falles. No me falles. Bien ahí. Bien ahí. No nos envenenamos. Ahí tiene un Ipom. Lo cual está bastante kawaii. Va por látigo y todo eso. La pinche ataque arena que me baja la pinche precisión. Se escuchan mis escaleras. Dios mío. Y tengo cerrado con llave. Por lo cual, pues va a ser un poco jodido si tengo que ir a abrir. Vale, Yana. Suba nivel 8. Lo cual está bastante bien. Y ahí estamos. Estamos en el minuto 21. Por lo cual, encontramos hierro. Lo cual está bastante bien. Y vamos a dejar este episodio por aquí, chicos. Espero yo que les haya gustado bastante. Ya sabes que si te gustó, por favor, déjale un gran like que me ayudas bastante. Apóyame en esta serie. Y pues supongo que estaré subiendo video diario, ¿no? Lo que vendría siendo la serie, pues intentaré subir un episodio diario dependiendo del apoyo que le den. Si veo que este video, que este episodio llega a mínimo unos 25, 30 likes, pues estaría bastante bien. Me encantaría. Obviamente me haría mucha ilusión y pues obviamente subiría el tercer episodio el día de mañana. Así que te invito a que pases a la descripción y cheques los enlaces de interés. Pases a la página de Facebook y le dejes un gran like. Y que me sigas en mi Twitter. También, pues que compartas el video. Por aquí en pantalla estarás viendo videítos para que les des click. Y los videos de los comentarios, perdón, destacados. Y pues nada, espero que le dejes un gran like. Un saludo enorme a todos, un abrazo enorme, un besote y hasta la próxima.